¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Skylanders Imaginators. Hoy vamos a crear un personaje. Por fin he descubierto cómo se hace y resulta que este cristal que ya os enseñé una vez, con él, si lo ponemos en la base, podemos crear un personaje. Un personaje del cual podemos elegir la clase y luego no podríamos elegir otra clase, es decir, si elegimos una se quedará así. Lo que sí que podemos es cambiarle todos los elementos que pueda llevar el personaje. Bien, hoy también tengo un Skylander nuevo, que es este, es una chica, una guerrera muy chula, ¿vale? Que la vamos a ver ahora, os la voy a enseñar, vamos a quitar aquí a Golden Queen y vamos a poner a la guerrera para que la veáis. Candy Clared Chop Scott. Tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, ¿vale? Está bastante chula, la verdad. Lo que pasa es que lo tenemos a nivel 1, por supuesto. Hoy lo que quiero hacer, en principio, es crear el personaje, así que lo que vamos a hacer es quitarla, poner el cristal. Que es de fuego, por cierto. Cristal de creación de fuego. Bienvenido al cristal de creación, maestro del portal. Aquí podrás crear tu propio Imaginator. Sí. Primero, elige una clase de batalla. Cada una tiene su propio tipo de arma. Vale, pues este sería aporreador, como el último personaje que os he enseñado. Este del hacha es aporreador. Tenemos aquí arquero de fuego. Todos son de fuego porque el cristal es de fuego, ¿vale? Tendríamos que conseguir comprar cristales diferentes para tener de otro elemento. Espadachín de fuego, centinela de fuego, luchador de fuego, hechicero, tirador, bazooka, bazookador. What the fuck? Llevo un pedazo de bazooka. Ninja. Ay, qué chulo este, ¿no? Caballero de fuego. Vale, pues voy a mirar un poquito los diseños, a ver cuál me gusta más. Este podría ser chula. Este también podría estar guay. Este no me acaba de gustar mucho. Este tampoco. Este no es regular. Este de las pistolas sí que me podría gustar, ¿eh? Bazookador no me acaba de gustar. Y este tiene muy buena pinta. Es muy pequeñito, mola. No sé, no sé, chicos. Estoy entre este. El de las pistolas me llama mucho, ¿vale? Porque es muy alodante de Devil May Cry y me gusta. Venga, lo podemos ver. A ver, podemos verlo. Los tiradores imparten justicia a distancia gracias a su gran puntería. ¿Seguro que quieres crear un tirador? No. Elegir una clase de batalla es una decisión definitiva. Lo sé. Y por eso vamos a cancelar y vamos a ver este chiquitín. A ver cómo es, ¿vale? Los imaginators ninjas son pequeños y ágiles. Y dominan el arte del lanzamiento de estrellas. Este puede estar muy guay. ¿Seguro que quieres crear un ninja? Elegir una clase de batalla es una decisión definitiva. ¿Creamos un ninja? Sí. Venga, vamos a crear un ninja. Definitivamente, quiero un ninja. Vale, como no hemos recogido demasiados elementos, pues dentro de lo que haya vamos a hacer el personaje. Más adelante se puede ir cambiando. Es decir, cuando vaya consiguiendo más elementos podremos ir cambiándolo. Vamos a ver la apariencia. ¿Qué es lo que puedes modificar cada parte por separado? ¡Qué chulo! ¡Ah, aquí hay un montón de cabezas! ¡Oh my God! ¡Mira este qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Veis? Aquí hay muchas que están para desbloquear todavía. Con lo cual... ¡Guau! 36 de 128 tenemos solamente. O sea... Vale, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? A ver esta. ¡Uuuh! Esa voz no me gusta. ¡Ay, qué graciosa es esta! ¡Por favor, es súper graciosa! Un troll. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracioso! ¡Por favor! ¿Y si hacemos una muñeca de trapo? ¡Ay, si ya es súper gracioso! A ver, vamos a ver... ¿Podemos cambiarle los ojos también? A ver... Ojos de corazón. Pero si se le ven igual. No, se te ven igual. Maldita sea. Es que tiene ojos de trapo... O sea, muñeca de trapo. No se le ven realmente. ¡Ah, las orejas sí! Todas estas son... Las habíamos desbloqueado, ¿vale? Todas las que tenían ese simbolito... Las hemos desbloqueado. ¡Ay, qué feas son estas! Mira, estas le pueden quedar bien. Estas no. A ver... Estas creo que son las que mejor le quedan, ¿no? Vale, vamos a ver qué más tenemos brazos. Tiene que haber un brazo parecido a... A ver... Por detrás se ven mejor. ¡Buah! Es que tenemos solo 14. Este queda bien. Este puede quedar bien. Son brazos de ninja. Brazos de magma. ¡De globo! Tentáculo, tortuga, musculosos... ¡Brazos! ¡De duende! Pues yo creo que los que mejor le quedan son estos, ¿eh? De ninja. ¡Sí! Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos en piernas? Vale, estos son los de ninja. Que son igual que los brazos. Luego tenemos de cadenas. Vamos a ver por detrás. No se ve muy bien con esa... ¡Ustras! ¡Qué gracia! Con cascos. A ver... A ver... No se ven muy bien con el aura ese abajo, pero bueno. ¿Y esto? ¡The ring! A ver estos. Vale, no tenemos más. No sé, es que no me acaba de gustar este, ¿eh? Preferiría... Yo creo que prefiero estas. ¡Guay! Cernos de cavernícola. ¡Cola! ¡Hala! ¿Pero por qué lleva cola? Ostras, qué feas son, ¿no? Robocola. Cola familiar. Esta creo que es la que mejor le queda, ¿eh? Aguijón. Esta es muy fea. No me gusta. Esta tampoco. ¡Ah! Esta es de cascabel y hace ruido y todo. Creo que esta es la que mejor le queda, ¿eh? Vale, siete. Es que solo tenemos siete. Vale, no sé si dejarla así, ¿cómo la veis? ¡Iji! Esta es graciosa, me gusta. A ver... Arma. Corta... Cortesa estrella. Estrellas. ¿No tengo más? Solo tengo dos. Vale, estas son las que lleva de serie. Y tenemos estas que tienen más de ataque y más de armadura. Así que vamos a ponerle estas. Y la voz, tío. ¿Se puede cambiar la voz? Ah, protección de cabeza. Es verdad. ¡Ay, qué gracia! Ahí, esto está. ¡Ay! Nivel bloqueado. Precisa nivel dos. Es verdad, ¿no? Es que no tenemos suficiente nivel. Tío, esto es que le queda muy raro la cacerola. No sé. Le pondré este. Creo que este es lo que mejor le queda. Protecciones para hombros. A ver... Pero si no se le ven. No es visible en imaginist... Vale, no se ve. A ver... Ahí, no se puede esta, tú. Yo creo que esta. Sí. Tiene buena pinta. Dice, sí. Protecciones para pierna. A ver... Esta no se puede. Es para otro nivel. Nivel dos. Pues... Pues, 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 pues... Le pondría yo creo que esta. Esta o esta. Esta. Ah, mochila. ¿También puede llevar una mochila? Ahí. No se puede. No se puede. Vale. Eh... ¿Qué nos falta? Altura. ¿Más pequeño todavía? Yo creo que tan pequeño mejor no. ¡Hala! ¡Ay, qué gracia! Mira qué chiquitín. Es muy gracioso. Más musculoso o menos. Así. Ancho de la cola. Ay, eso no... Uf, no, no, no. La cola peque. Así. Parte inferior. ¿Así? ¿Qué tal así? Así está guay. Vale, el color. El color es una gran forma de... Elige un tema de color general para cambiar rápidamente el aspecto de tu imaginación. ¡Ay, qué chulo! Me encanta este. Vale, estos son demasiado planos. ¿Este? Este está muy chulo también. Yo creo que ese primero que he visto, no sé si era el segundo, me ha gustado muchísimo. No veo ninguna así que me llame más la atención, ¿eh? Incluso puedes crear un tema de color personalizado. ¿En serio? Bueno, bueno, espera, espera. Voy a poner... ¿Cuál es el que más me había gustado? Este. Este está guay. Lo que pasa es que tiene demasiado amarillo, ¿no? ¿Y si lo personalizamos? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a personalizarlo. A ver, sería ponerle esto blanco, ¿vale? Yo quiero ponerme el pelo. El pelo me lo voy a poner violeta. ¿Esto qué sería? Ah, esto sería la boca. Vale, pues la boca. La boca. A ver si podemos poner... Un violeta así. A ver. Así. Vale, lo siguiente es... Ah, el pelo y todo, y el resto. ¿Cuánto? Vale. O sea, el casco también os lo cambia. Cambia demasiadas cosas, ¿no? Bueno, pues sería este violeta. O este. ¿Este o este? No sé. ¿Cómo se me ve? Más bien así. Vale, el siguiente es... El botón. El botón y la cosita del casco. El botón puede ser... A ver, ¿de qué color podemos hacer el botón? La verdad es que en rojo queda guay. Pues, 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 pues. Creo que lo voy a dejar en rojo. Me gusta más. Y el naranja es... Ah, para el resto de... De detalles. A ver. El resto de detalles los podemos hacer... De color. Un moradito así claro. Muy clarito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la parte de abajo no cambia mucho, ¿no? Lo de los pies. Pero bueno, está guay. Está guay. Me gusta. Sí. ¿Vale? Eh... Temas de piezas. Cambiar los colores de cada parte por separado puede crear aspectos increíbles. ¡Hala! Orejas. ¡Ostras! ¡Hala! Las orejas blancas, tío. ¡Claro! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, mira! ¿Puedo hacer personalizado también? O sea, puedo... Espera un momento. El personalizado estaba aquí, ¿no? ¡Ay, qué guay! O sea, cómo mola. Vale, le puedo quitar el tanto violeta aquí y ponerle... Este que es el que había usado. Este o este. ¡Ay, qué chulo, tío! ¿Y este rojo? ¿De dónde es? ¡Ah, de la zona de dentro! Pues le ponemos un violeta más oscuro. No, más. Intermedio tendría que ser. O algo así. No se ve mucho esa zona, la verdad es que no... No se ve dónde tiene las... Las muñequeras. Vale. A ver. Piernas. Aquí sí que esto se lo quiero cambiar. ¿No era esto? No se ve. Yo pensaba que era... No se ve. No se ve, maldita sea. Ah, estos son los pies. Pues los pies los quiero del mismo color. En blanco tendría que ser los pies eso, ¿no? Así. Esto no se ve. Yo pensaba que era... No, eso no es. A ver, la cola. La cola está guay así, ¿no? Sí, la cola está bien. Protección de la cabeza... Ay, si puede cambiar todo esto, tío. Cómo mola. Vale, pues la protección de la cabeza... Vamos a hacerla de otro color para que no se vea... A ver... Así en oscuro. O en rojo. Así. Creo que así me gusta más. Y el otro detalle lo podemos hacer en dorado. A ver... Así. Por ejemplo. ¿Qué más? Protecciones del brazo. Sí. Esto sí que quiero cambiarlo porque... Creo que... O no. O así está bien. Así mola. Así me gusta. Vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Qué más? Ah, protecciones de la pierna. Mira, esto es lo que yo quería cambiar. Eso es. Ah, que son doradas. Por eso brillan tanto. Las podemos hacer... A lo mejor es demasiado violeta, ¿no? ¿Y cómo quedaría? En blanco no se ve bien. Desde luego rojas no las quiero, ¿eh? O lo hacemos violeta igual. Está bien. Yo lo veo bien. Y esto lo cambiamos... A un violeta más claro. Y... Oh, cómo mola, tío. Tiene mucha personalización. Está genial. Qué chulo. No sé cómo lo veréis. A mí me gusta mucho. Está quedando muy guay. Vale, pues ya está. La verdad es que... Es que no tengo otra cabeza que me guste más. No me gusta nada. No sé. Esta que le he puesto está muy guay. Vale, pues... En principio ya está, ¿no? Ah, espera. Apariencia. Esto ya lo cambié. Esta no me deja. Esta no me deja. Ah, vale, que lo mire. Es que me quedaban por mirar. Eh, eh, eh... Vale, a ver, poderes. Perforador tiene un poder de arma, un poder elemental, una técnica secreta y un poder... Elige un poder de arma. Mejora los poderes con oro. Vale, tenemos perforador. Pulsa X para lanzar estrellas ninja. Perforantes hacia adelante. Y sigiloso. Y sigiloso. Pulsa X para lanzar estrellas ninja a tu alrededor. O sea que la primera las lanzas solamente hacia adelante y la otra alrededor. Pues... De momento creo que voy a elegir esta. Embestida ardiente. Los poderes elementales canalizan la fuerza del elemento de tus imaginators. Sube de nivel para desbloquear nuevos poderes. Vale, de momento tenemos dos. Embestida ardiente. Pulsa B para embestir y dejar un rastro de fuego. Y lluvia de meteoritos. Pulsa B para invocar meteoritos. Esta me gusta. Yo creo que en esta voy a poner la segunda. Porque las lanzo hacia adelante y hacia el resto. O sea, hacia todos los lados. Y creo que es mejor. ¿Se puede mejorar? Ah, no tengo dinero. Maldita sea. Bueno, estas están para desbloquear. Así que no podemos poner nada. Eh... Personalidad. Hombre, pues se va a llamar Bossy. Bossy. Uy, no. Espera. ¿Cómo se quita esto? Ah, sí. Se va a llamar Bossy. Ah, sí. Bossy. Ah, sí. ¿Qué tal? Eh... Listo. Bossy. ¿Vale? ¡La! ¡Qué guay! Puedo cambiarle la voz. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Espera, esto vamos a cambiarlo. Asústate con... El aire, la oscuridad. Está desconocido. ¿La lluvia? ¿Qué cojones? ¿Rock and Roll así escrito no lo había visto en la vida? Bueno, el fuego es lo más normal que podríamos poner porque es de elemento fuego, pero... La vida, la radiación, la luz, el destino, la magia, la maquinaria... Mi pesadilla, la marea, el agua, mi flecha, mi arco... Mis misiles. ¡Ay, esto mola! Ah, eso está guay, ¿eh? Porque nos vamos a mover rápido. Asústate con... Mis nudillos, mi varita, mi cosmo, el bastón... Mi pistola, mi espada, mi acero... ¡Ajá! Esto me gusta, ¿ves? Vamos a cambiarle la voz. Asústate con... Mis estrellas, ninja. Pero si es una chica. Asústate con... Asústate con... Mis estrellas, ninja. ¡Ah! Asústate con... Asústate con... Mis estrellas, ninja. Asústate con... Vale. Asústate con... Asústate... Es que de chicas solo hay dos. ¿Vale? Está la angelical... Y la heroína. Asústate con... Mis estrellas, ninja. Ah, esta está guay, ¿veis? Pero luego... Asústate... Asústate... Asústate con... Mis estrellas, ninja. ¡Ay, esta me gusta! Asústate con... Mis estrellas, ninja. No, esa no. Asústate... Ay, no podemos poner más Vamos a probar esta y esta ¿Asus? Pero parece como de más mayor ¿Pero por qué no va? Pues no le va, le va mejor de Peque, ¿verdad? Si, le va mucho mejor Vale, perfecto, pues esto ya estaría Y música y efectos Que se pone a bailar, en serio Vale, a ver otro Esto es muy, esto es demasiado Oye, no hay más, no hay rock Completa radio troll en río champiñón Pero si ya lo hice y no lo tengo Pues voy a poner esta, ¿eh? Mira, mira cómo baila Personaliza los sonidos que oirás Cuando te muevas y ataques Esta, 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 esta Vale, pues lo vamos a dejar así de momento, ¿vale? Ah, la voz todavía me falta algo por ver Dice que me falta algo por ver Pero no sé lo que es Vale, pues en principio esto ya está Ah, cámara de Imaginite Esta es la cámara de Imaginite A medida que explores Skylands Los cofres cerrados de Imaginite Se enviarán aquí Estos cofres te proporcionarán Nuevas posibilidades de creación Puedes añadir más cofres Si así lo deseas Intenta abrir uno ahora Vamos a abrir estos que tenemos A ver qué nos sale Nuevas orejas Supersónicas Bajucador Y una rara ¡Ostras! ¡Qué chulo, tío! Capitán de la Marina ¡Ay, qué gracia! ¡Por favor! ¡Bárbaro! ¡Qué saldrá! ¡Qué saldrá! ¡Qué saldrá! ¡Oh! ¡Ay, yo quiero ese! Tengo que probármelo Lo siento Tengo que probármelo Dice que quedan más No, espérate Ah, no, vale Es que me lo marca ahí como Un momento Tengo que ir a la cabeza Y ver esta cabeza ¡Ay, qué gracia! ¡Por favor! Para hacerme otro A ver Quiero El equipo Ir a la cabeza Y ¡Ay, no! Esto es para nivel 6 O sea que Ni de coña ¡Pero mola mucho! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tío! ¡Jo! Nada, pues nos quedamos Con esto de momento Hasta nivel 6 No vamos a poder Pero vamos a jugar Con mi personaje Por supuesto Para poder subirle Vale, pues Hay una aplicación Creator Vale, para utilizar Con el móvil O la tablet No la he utilizado todavía Pero bueno Ya tenemos aquí Al Imaginate Súper chulo Imaginator Aquí muy guapo No sé si os gusta O qué Me lo decís en comentarios A mí me mola mucho Como ha quedado Le iremos cambiando cositas Según vayamos Adquiriendo Ya está Aquí está ¡Woohoo! Mis estrellas ninja Qué guay, tío Está guapísimo Puedes hacer cambios A tu imaginación Ah, desde aquí Vale, podemos ir a la cámara También Tenemos un cofre nuevo Que nos han dado Así que vamos a verlo ¡Woohoo! Nuevos brazos ¡Woohoo! ¡Bailarín de fuego! ¡Olé! Nuevas piernas Es el mismo conjunto Nos dan el mismo conjunto ¡Mira! Bailarín de fuego ¡Hala! Pero no podemos hacer otro personaje Conjunto completo Plumas Como un protección de cabeza Claro, esto es para hacerte un personaje De este estilo, ¿no? Bueno, pues nada, chicos Ya tenemos aquí a mi personaje A Bossy Jugaremos con él en el próximo episodio Y ya llevamos 25 minutos Creando aquí el personaje Espero que os haya gustado Ya sabéis Bueno, en el caso de que todavía no tengáis el juego Que vayáis a jugar Y todavía no sepáis crear personaje Pues se hace así Simplemente poniendo ahí el cristal de creación Y bueno, pues haciendo todo lo que hemos hecho ahora Espero que os haya gustado mucho Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Chao! ¡Chao!